Oye mansos fotos, como voces van o espero que ven y hoy vídeo venga otra con un tutorial para desbloquear los secretos de capítulo 2 de Watarun y aquí vamos a los pasos primero líder y huracr como se lo perseguirá, que ya hicimos en los vídeos anteriores lembrí y so achar las marcas azúas, él va a encontrar en una sala de manzano va a té, ella pasando por un quebra cabezas de tránsito que ves ella fez, mas primero como segundo paso va a logea do espanto en la área del lixo, en un buraco no extremo da fase aquí terá chicas de la historia reforzada. Oye cosas de voz del próximo capítulo, oye que ya se dio tan muy envolvido con todo gran macho de Watarun y si tenidos pantón tener peso flutuante y espere para comprar barato, aquí son las gravatas compensan los otros sanos y nubes, pues se se mostrarán, ser veneno y una espada quebrada a su, que voy a arrepender, pues ven si y usan ellos más para frente a la gravata, tan muy tan magia en tanto si pro, para usar el veneno matar a un nuevo personaje y según si agape, si ver baixo para sobreviver, y após su compria xavi du porán una manzano de araña, y va para la sala que ahora quieres que ver aquí, él y en ningún momento su cabeza, si transformara en una mano, pues se tiene que interagir en un local para archivar un botano secreto y liberar el porano que es, y uno atallo pro primero, andar y el porano más antes va a pegar el chisco que lo espantan, que el porano quita en un robón medio chingallos, más pues se tiene que explorar para liberar el camino, y pasar por un paseo de xícaras, que si, con que se mantenga, el vivo y así, siempre se aprende al poder aquí y salve siempre que en el sello y poids, y por Ándwa y levi, los chiscos pro espantan, se va a cargar el chisco y ves el lleva el y te volcá al porán, y ahora no lo voy, que se hace usar él, como un robón, que es no hace ter 6 de feo, nuestro pelo asdieu, y los secretos de los niños que nos dicen, que no se llama no sello y no tratan, sin sin el trarse rollo, en el final de la fuente de las estrellas y después en su inventario se mordó su con menta de vivir tiene un boludo por tía en tan o salva usar y soban muspramayos de xaliqui si increíble y sobó tení pramayos y tení ese niña con raúces y sueño que bc tení que votar pelo camino del poraón y partes de historia nos tía longos das lojas no no esquecen de llorar y 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